Me gustaría saber, ¿tú cuántos años fuiste cantante? 16 años. 16 años. Comencé a la edad de 14 o 15. Recuerdo que comencé con un grupo que se llamaba Master of Fon, con Rey y con Julio. ¿Ya? Tú venías con Tito el Bambino, me acuerdo. Después de Master of Fon empiezo con Héctor y Tito, y tuvimos 10 años como Héctor y Tito. Cuéntame, Héctor, ¿por qué se produce en ti este cambio? Porque tú me contabas que lo tenías todo, pasaste por una serie de depresiones. Quisiste quitarte la vida. ¿Por qué crees tú que te pasó todo esto? Mira, yo creo que hay dos razones. La primera razón, Francisco, es que cuando yo empecé en la música, al igual que un doctor le empieza un doctorado, al igual que cualquier persona que ejerce una profesión, busca un resultado. El Chayanki, ¿sabes qué? Eso de carnito me tiene maquinando bien duro. ¿Por qué yo no me monté en esa motora? Una noche yo más que correr con suerte. ¿Con suerte? ¿Y tú crees en la suerte a estas alturas, hermano? Eso no se llama suerte. Eso se llama la misericordia de Dios, para que estés claro, papi. ¿La misericordia? ¿Y por qué no me matas y yo se mató Carlito? Porque esto no es del que quiera ni el que corra. Esto es del que el Señor quiera tener misericordia. Y la tuvo contigo. ¿Y conmigo? Lo que Dios tiene es un gardeo terrible. Yo ahora por senderos misteriosos. Eres inexplicable. Pero algo te voy a decir, Gorlo. Al que Dios le pone el ojo encima, no se le escapa. Ni nosotros. Ni nosotros. Ya le escucho el tema ese. A ver si te corre. Yo creo que el punto más climático que me hizo entender que tenía que tomar una decisión, ¿verdad? Fue cuando yo fui a cantar con Tito, me acuerdo. Almadiezo School Garden. Y ese día me entró una depresión terrible. Y ese día intenté tirarme del piso 19. ¿Pero qué es lo que te faltaba? Me faltaba la felicidad que no me daba la fama, la felicidad que no me daba el dinero. Me la dio recibir. Eso tiene un momento, hay un instante, porque yo he entrevistado a mucha gente que ha tenido estos cambios en su vida y muchos de ellos me cuentan hubo un momento, hubo un instante en que yo, las personas religiosas dicen, yo sentí la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Algo me pasó. ¿Hubo ese instante en ti? Mira, yo creo que hubo muchos instantes, pero uno de los más fuertes fue cuando en el mejor momento de mi carrera, yo recuerdo que mi hijo, le bajó el azúcar, la diabetes hizo que le bajara el azúcar. Ah, ¿le dio diabetes? Sí, y le dio un bajón de azúcar y yo recuerdo que ese día yo llevé a mi hijo al hospital y mi hijo llegó con toda la parte derecha de su cuerpo casi vegetal, no podía moverla. Ese día yo me di cuenta que que no podía hacer nada por mi hijo. Me di cuenta que tenía las manos atadas porque tenía mucho dinero, pero el doctor me dijo, no puedo hacer nada por él. Y fíjate, mi hijo constantemente cuando yo era estorio del padre estaba en los hospitales. Yo llevo 10 años sirviéndole al señor, desde que yo me convertí, mi hijo nunca más juicio de todos los hospitales. Gracias a Jesús. Es una vida muy distinta. Es una vida muy diferente. Es una vida muy diferente. Oh yes, oh yes, oh yes.